Antes que haya obediencia tiene que haber algo fundamental, fe, confianza, porque si yo no confío, no voy a obedecer Y la fe a veces es un poco incómoda para el ser humano porque queremos ver y tener todo bien ordenado mentalmente para acceder a eso, ¿verdad? Sin embargo Dios a veces nos dice, empezá a caminar, empezá a hacer y vos no entendés, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy viviendo? Si alguien o una mujer entra dictando fuego, nadie va a preguntar si es cierto o no, directamente nos vamos a ir ya a agarrar una manguera en el extintor y hacer lo que tenemos que hacer Eso es obediencia, pero primeramente hubo confianza en lo que ese hombre vino a advertirnos y el mundo espiritual es así Dios nos habla, a veces no vemos, pero obedecemos en fe y obedecemos porque tenemos fe Entonces conforme a qué Dios nos va a recompensar, conforme a nuestra fe ¡Suscríbete al canal!